¡Bienvenidos a Friki Guías! ¡Muy buenas a todos! ¡Hola Jota! ¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a abrir la caja de Pax Porfiriana. Sí, este juego de ediciones más que Oka, que nos ha seguido para que hagamos aquí un tutorial en el canal. Y de aquí le mandamos las gracias. ¡Gracias! Bueno, este juego, que como veis aquí es la edición coleccionista, que habrá seguido recientemente en español. Bueno, la edición coleccionista, la edición en español todos son la edición coleccionista. Tiene una calidad muy muy buena. ¿Y qué va? Pues eso, ¿de qué va? Pues cada uno de los jugadores llevará un hacendado en la época de la Pax Porfiriana, que como veis es de 1898 a 1920, cuando gobernaba Porfirio Díaz en México. Y bueno, cada jugador llevará un hacendado que intentará hacerse con el poder de distintas formas, como ya veremos, ahora habéis visto el tutorial. Bueno, esta es la patada de la caja. Como veis, pues eso, el juego es de ediciones más que Oka, de 1 a 6 jugadores, entre 90 y 120 minutos la partida, y de más de 12 años. La partida se puede alargar más, ¿vale? Dependiendo de que los jugadores cómo se lo piensen y demás a la hora de pillarse las cartas, o de ir jugando sus distintas acciones. Como ya veréis, esto es un juego esencialmente de cartas, ¿vale? Y bueno, vamos a abrir la caja. Como veis, tiene un material muy muy bueno, así alargada. Y esto es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones, cuando lo veáis, no os asustéis, porque es muy grande, ¿vale? Está todo color, papel satinado, y es muy largo. Sí, es largo. Aparte de largo de longitud, es largo de que tiene muchas páginas, ¿vale? Muchas letras. Pero en realidad, pues bueno, te vienen sobre todo muchos ejemplos, excepciones, y bueno, contenido histórico, para ambientarse bien, ¿vale? El manual está muy bien, y bueno, merece mucho la pena. Lo que pasa, claro, que es verdad que este juego pues tiene unas instrucciones que pueden asustar un poco de entrada, pero que en realidad no es tan difícil como parece. Ya veréis, es un juego... Te lo he contado que hay 52. A final no es bueno, ¿no? No, no, las he contado. Bueno, pues eso. Esa es la instrucción de este juego. Bueno, entra para acá, y vamos a ver ahora lo que es el tablero del juego. La versión original pues no tiene tablero, o hay ediciones con un tablero un poco cutre. Esta redición de Más que Oca han hecho un tablero especial que tiene dos lados. Se puede jugar con un lado independientemente con el otro. El tablero está muy alargado, ya veis. Y tiene por un lado pues esto, el mapa de México de los, digamos, distritos donde se desarrolla, con puntos en lugar específico y tal. De hecho el mapa está, nos comentaron aquí en ediciones Más que Oca, que está muy bien porque cualquier, la mayoría de sitios que vienen en las cartas pues puedes buscarlo incluso en el mapa donde está, ya veréis cómo funciona esto. Bueno, el tema de las monedas de oro, el coste de las cartas y demás. El mazo de robo, la pila de escartes, la carta de régimen, bueno. Y por detrás viene el mapa de México que estaba en esta época, en la época esta de Porfirio Díaz, ¿veis? Y también pues exactamente lo mismo. Aparte de venir los acendados que se pueden coger, pues viene, bueno aquí está Porfirio Díaz, viene también pues la zona para colocar las cartas, el coste de cartas, la zona, las cartas, bueno, las de mazo de robo, las de cartes, el régimen y demás. Vale, viene todo con el nombre. Muy bien, vamos, aparte de una calidad eso, dale los torpecitos ahí para que lo vean, una calidad durito, muy buena calidad. Sí, cartón del duro, del bueno. Vale, y aquí ya tenemos lo que es el continuo del juego. Bueno, primero los cubitos de madera, que también viene con su bolsita del tema de la humedad, ¿no? Sí, para la humedad, mira que bien. Ya veréis estos cubitos, bueno, ya veréis las reglas, pues estos cubitos sirven pues para ir colocándolos en distintas cartas y el dinero que se va cobrando cada turno y las distintas acciones que se puedan hacer en las cartas, ¿vale? Para las influencias y demás. Cubitos de madera. Activación de cartas, igual. Y, bueno, otra bolsita de... Una bolsita, muy cuidadoso esto. Y este de aquí pues ya son los disquitos que son para las monedas. Estos se utilizan para las monedas, que creo que se van, que son disquitos. Ya veréis como iba, creo, de papi a mirar las reglas. Y como son discos, ¿redan? Los blancos son de 1 de oro, los rojos de 5 y los verdes de 10, ¿vale? Aquí las monedas van por discos. Ojalá y a ver si no se van. Los discos de madera, ¿eh? Madera. ¡Eh! ¡Te escapas! Bueno, y además, como veis, pues eso, está hecho así a posta, pero no solo por el tema ese, sino porque los discos, o sea, si os fijáis, pues juntan la bandera de México. Juntan tres discos de madera, ¿veis? Pues bandera de México. Vale, ya vienen pues las cartas, que como veo tienen abre fácil porque Saíra se está abriendo sola, sin mi ayuda. No, no, es que he estado aquí para abrirlo fácil. No trae abre fácil, pero se han abierto fácil. A ver. Bueno, pues están las cartas de distintos tipos. Hay, pues eso, muchos tipos de cartas, ¿vale? Están las cartas estas que son... Vamos a ver. Bueno, no sé si están ordenadas. Estas son, por ejemplo, cartas naranjas. Pues estas cartas, pues bueno, por ejemplo, veis bandidos. Entonces, este juego, como habíamos dicho, es un juego de cartas, ¿vale? El reverso, si os fijáis, va a ser igual en todas las cartas que, salvo en las cartas de acendado y en las cartas de... De... Cartas de... A ver, ¿cómo veréis cómo eran? Cartas públicas, eso es. Estoy viendo las reglas, ¿vale? No es que... Porque son muchos tipos de cartas y ahora mismo no me las sé todas de memoria. Aquí parece que están mezcladas, ¿eh? Sí, pues nada. Si te estoy enseñando. Sí, pues enseñar poco a poco. Las cartas sobre todo tienen, pues, varias... ¿Cercar algunas? Varias cosas. Son diferentes. Varias cosas. Si os fijáis, por ejemplo, esta de aquí es una carta, pues eso, de periódico federal, por ejemplo. Si os fijáis, pues viene una lealtad, donde se colocan los cubitos, lo que se roba. Por ejemplo, si es esta carta, las cartas naranjas son de un uso. Por ejemplo, aquí se ve, se le roban cuatro monedas al rival. Y aparte, al rival, pues luego colocará esta carta, boca, debajo de su acendado, con esto de aquí, que es, digamos, un punto de prestigio. Entonces, pues, las cartas, ya veréis en el tutorial, pues tienen distintos usos según van saliendo. Al fin y al cabo es eso, es un juego de cartas donde se van comprando por oro durante la partida. Muchas cartas y muchos colores. Es decir, al final la dificultad del juego, la dificultad de este juego estriba en usar las cartas y en ir a qué vas, a qué tipo de victoria quieres ir, ¿vale? Porque hay varias formas de obtener la victoria, ¿de acuerdo? Tampoco nos queremos extender mucho más, porque últimamente nos han dicho que en nuestro saber la caja nos enrollamos mucho hablando. Pero básicamente esto es para que veáis, voy a abrir las cartas que quedan, para que veáis lo que trae, ¿vale? El juego. Ahí soy capaz de sacarlo. Por ejemplo, son aquí, además que veis que sale muy fácil. Pues esto, mira, trae, pues, esto es una carta de ayudas, ya la veis ahí. Y aquí tengo un plastiquito, por delante y por detrás. Estas son las cuatro cartas de régimen. Esa es la cuencha de juego y... Y como veis tienen un reverso distinto a las cartas normales. Este es el reverso. Luego están las cartas públicas, que son mi estado de aquí. Tato de Irlusba y la iglesia católica, que también tienen un reverso distinto. Y los seis hacendados, que son los seis personajes que se pueden coger los jugadores, que son estos, que también tienen reverso distinto. Y ya todo lo demás que hay en el juego, todas las demás cartas, son cartas que van saliendo en el mazo, ¿vale? Ya tienen el reverso de Paz Porfiriana. Las cartas, pues eso, pues el reverso y, bueno, se han rediseñado. Pues tienen más que OCA en español, todo está en un imperfecto español. Y bueno, porque el juego es un juego complicado. Y aparte tienen, lo que me gusta a mí mucho de este juego, aparte es que... Sí, todas son cartas, ya veis, que se pueden ir robando, que se pueden ir robando durante la partida. Lo bueno es que todas las cartas, si os fijáis, tienen un pequeño texto, ahí se ve, que viene, que te explica el contexto histórico de cada carta, ¿vale? O sea, es un juego que, bueno, que a los que les gusta la historia, y en concreto la historia está de México en esta época, pues que lo van a flipar, vaya. Porque es que vienen, todas las cartas tienen un contexto histórico explicando, pues, por qué viene. Por ejemplo, pues, esta carta de aquí, muy especial, pues, por ejemplo, esto, los Rangers de Texas, por ejemplo. Pues veis, viene aquí el contexto y viene, pues, la década, 1910, 1920, fue la más sangrienta de la historia de los Rangers. Y te cuenta la historia de, un poco, de los Rangers de Texas, por ejemplo. Muy, muy, muy bien el diseño de las cartas. Y, bueno, el juego ya lo veis. Puede parecer complicado, sobre todo, y además asustar un poco, sobre todo, cuando ves el tamaño del manual, ¿vale? Es que son 52 páginas. Ahí se ve, 52 páginas. O sea, es un manual grande. Claro, sí, te he dicho que lo has contado yo. Pero, en realidad, ya os digo que el juego no es tan complicado. Ya lo veréis en el tutorial, que, bueno, que en cuanto se pillan las tres o cuatro mecánicas que tiene, que es el tema de tener tres acciones por turno, ir comprando cartas, ir bajando cartas, el límite de mano de cinco... Todo ese tipo de detalles, en cuanto se tienen muy claros, el juego es mucho más sencillo de lo que parece. Y, bueno, ya no enrollo más. Este es el contenido de los tres juegos. Muchas cartas, una cuna del plástico, por cierto, la hemos comentado muy buena, porque está diseñada para que entren las cartas enfundadas. Nosotros ahora mismo las tenemos sin enfundar, porque acabamos de abrir, pero cuando las tengamos enfundadas, pues, se supone... Bueno, seguro, no he comentado en ediciones más que acá que caben enfundadas. Y una cuna de plástico muy bien diseñada, pues, madera, incluso madera para las monedas. Y, bueno, una calidad excelente. Y, bueno, el tablero ya lo habéis visto, una maravilla, por dos lados para jugar. Y, bueno, fantástico a todos. Espero que os haya gustado el contenido. Y, bueno, ya veréis el tutorial y el gameplay. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video